muy buenas desde melon bites que mañana primaveral tenemos que locura en este vídeo vamos a hacer una rutilla al mismo tiempo os quiero filtrar información que me habéis pedido a veces de que es eso del 20 de del 210 de del 15 de del 40 de que no viene a ser más que la diferencia un poco entre lo que es el poliéster y el nylon y al final del vídeo os diré si volvería a comprar esto o no es un impermeabilizante o high performance para todos los tejidos se supone que esto te hace waterproof y te hace de todo bueno al final os cuento mi experiencia vídeo un poco más no 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 Música Gracias por ver el video 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 Os lo resumo Esto es más un líquido para renovar las propiedades de algún tejido que tengáis ya impermeabilizado Quiero decir que si echáis este tejido No me gastaba un duro no me gastaba un duro en esto Ahora sí, nos vemos en el próximo video